a veces cuando ponemos una pieza que creemos que está en cilindrada nos pasa esto, que no al girarla, que le había hecho aquí el encaje, al girarla pues no gira bien porque la corté con sierra y entonces no está a 90 grados. Un sistema copiado de los torneros mecánicos es ajustar ni mucho ni poco la madera en las garras de manera que nos permita moverla un poco suavemente. Apoyamos por ejemplo la llave suavemente hasta que tenemos el cilindrado. Ahora lo tenemos perfectamente cilindrada. El problema, apretamos más fuerte, el problema es que ahora en la punta acá en el suelo que es con lo que había agarrado no toca bien. Entonces hay que trabajar, ven que hay sitios en los que habrá una garra en la que esté bien y en las otras no está bien. Bueno, tocan el suelo pero de otras las he movido. Entonces no es perfecto. Lo mejor es volver a hacer un agarre y utilizarlo y centrarlo de nuevo. Por ejemplo, haríamos aquí un receso y entonces lo agarraríamos bien de aquí si tenemos suficiente material. O si no, pues trabajarlo con mucho cuidado. Pero entiendan eso, que al no estar tocando el suelo, no es tan seguro como cuando en las garras siempre es mejor que toquen dos planos, el lateral y el del suelo. Cuando estamos haciendo en expansión, pues es el de arriba y cuando estamos haciendo en compresión podría ser el suelo. Entonces eso hace que no, que no salga disparada la pieza. No tiene movimiento y la agarra mucho mejor. A veces lo he explicado, así o así, para que tenga los dos planos de contacto. Pero bueno, se puede trabajar con cuidadito, como siempre digo. Si yo le hiciese mucha fuerza, lo sacaría. Pero si hago poca, puedo trabajar. Era más el truco de centrar este tipo de piezas cuando no se centran. A veces lo solemos hacer a golpecitos, poniendo demasiado floja la garra. También es un sistema, pero hay veces que funciona mejor este. Entonces dando golpecitos, mirando, dando golpecitos, mirando. Eso suele tardar bastante. Entonces la alternativa de, pues tenemos que encenderla, probar. La alternativa de que con la llave se centre. Es bastante buena. Saludos.